Mi amor, en psicología vamos a ayudar, sí, está pensando en héroes. Oiga, vamos a ayudar un poquito usted en casa a ver cómo resolvemos esos conflictos que tienen los niños en la madrugada con las pesadillas. Para eso se encuentra con nosotros la psiquiatra infantil, paido psiquiatra, para que entienda mejor, Susana de León, que contesta a todas sus redes en las redes sociales. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo estás? Chévere, doctora, hablando de las pesadillas y cómo hacer que los niños pasen esa etapa. Bueno, lo primero que es importante saber es que es una etapa normal. Alrededor de los 3 a 4 años los niños empiezan a tener pesadillas, hasta 50% de los niños, uno de cada dos va a presentar pesadillas entre los 6 y 7 años de manera regular y es normal. Lo importante es cuando esto empieza a hacerse algo frecuente, algo regular y que empieza a ocurrir, como tú dices, en las madrugadas de manera repetitiva, hay que ver qué está pasando con este niño. Este niño está teniendo pesadillas porque ve programas de televisión violentos, porque ve cosas que lo estimulan de manera negativa en la noche, o porque hay problemas en el hogar o porque hay problemas en la escuelita. O sea, tenemos que hablar con ellos y ver qué está pasando para poder prevenir que esto se convierta, entonces ya en un síntoma de problemas emocionales. La génesis o el elemento que va a acarrear la continuidad de las pesadillas, tiene su raíz entonces en alguna preocupación que tenga el niño, siempre y cuando sean recurrentes. Correcto. Las pesadillas son normales, los sueños son normales. Se supone que lo que ocurre cuando estamos durmiendo es que hay diferentes etapas del sueño y en esas etapas del sueño el cerebro está como quien dice limpiando un poco esa memoria, si vemos el cerebro como una computadora. ¿Qué pasa con las pesadillas? El contenido típicamente tiene que ver con temores del niño, con ansiedades del niño, con temores normales de la edad. Cuando esto se vuelve repetitivo y ocurre, digamos niños que tienen pesadillas una y otra vez a lo largo de la semana, todas las noches pesadillas por periodos largos, entonces hay que averiguar qué está pasando, qué está afectando a la tranquilidad del niño durante el sueño. Doctora, normalmente cuando los niños nos dicen, mami es que estuve soñando con un monstruo o es que tuve este X o E 10 sueños, muy poco nos detenemos a saber qué era el sueño. ¿Debemos entonces hacer un stop? Por supuesto, siempre hay que preguntarle al niño y este sueño lo has tenido anteriormente y cuéntame qué pasó y por qué tenías miedo. Y lo más importante es darle herramientas al niño para saber que esto es, uno, que es normal, dos, que representa probablemente algunos temores que él pueda tener y tres, que sus sueños solo son sueños. Así que esto es bien, bien importante para que el niño no tenga temor. Muchas veces estas pesadillas hacen que el niño no quiera dormir solo, que el niño se pase de la cama de los padres, que empiece a alterarse la rutina del sueño, que es tan importante para el funcionamiento del día a día del niño y su aprendizaje. Ok, tenemos también, me informan, el WhatsApp para que usted haga su consulta, doctora, tenemos una nueva herramienta a través del WhatsApp y usted puede a través del 6289-1565, 6289-1565, aprovechar a la doctora Susana y hacerle las consultas con relación a esto. Doctora, me preocupa algo porque resulta que la mayoría de las veces que los niños dicen soñé con esto, nosotros decimos, bueno, le tratamos de dar una explicación al sueño. Pero más allá de que si el mismo es recurrente o no, que fue la siguiente pregunta, ¿cómo hacemos de que el niño se sienta seguro? Por ejemplo, préndeme la luz, mami, arrópame, mami, duérmete conmigo, mami, que es consecuencia de la pesadilla. Y ahí es donde entonces hablamos de cómo prevenir esta situación. ¿Y cuáles son las recomendaciones más importantes? La última hora del niño estar despierto, procure que sea una hora divertida, una hora sin peleas, una hora sin regaños. Lo ideal sería que fuese un momento en que comparten lo que ha ocurrido en el día, leen un cuento, conversan, mamá se puede acostar a rezar un ratito con el niño, a sobarle la cabecita, lo que sea, que en la casa sea una rutina positiva. Usarla al final del día para que el niño se duerma relajado. Doctora, tenemos una llamada y tenemos WhatsApp. A ver, hola, buenos días. Hola. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta a la doctora. Yo tengo una niña, la niña tiene menos de dos años, va a cumplir dos años ahora en estos meses. Ella llora en las madrugadas, grita, pero no frecuentemente. Entonces la mamá está preocupada porque dice que a lo mejor la niña tiene algo. Yo le digo que son pesadillas que posiblemente tiene. Pero yo quisiera que usted me dijera para decirle a la mamá qué es lo, por qué ella llora así en las madrugadas. Ok, es una pregunta muy interesante porque hay dos cosas que habría que evaluar. Uno, si estas son realmente pesadillas y la niña está empezando a presentarlas de manera un poquito más temprana y hay niños más precoces en su desarrollo, puede ser. O es algo que se llama un terror del sueño, que es un trastorno del sueño que se observa en niños bien pequeños. El niño a veces inclusive abre los ojos y llora desesperado, como si algo horrible le estuviera pasando, pero el niño está dormido. Y lo que se recomienda en esos casos es esperar que pase. ¿Esto por qué ocurre? No sabemos. Si fuese algo severo, entonces se puede consultar con el pediatra para ver qué opciones hay para ayudarla. Pero típicamente estos son cambios o variantes del sueño que son relativamente normales y frecuentes a esa edad. Doctora, vamos con el WhatsApp. Me gusta esta herramienta porque nos conecta rapidísimo con la gente. Dice, buenos días, tengo una niña de un año y cuando esta duerme me le da una pesadilla que no quiere que ni yo la toque hasta que ella vuelve y se queda dormida. Quiero saber si eso es normal y qué puedo hacer para ayudar a aliviar esto, doctora. Ay, esto suena como otro caso de lo que se llama terrores nocturnos. Es bastante frecuente donde le llaman terrores porque yo creo que los papás estamos más aterrorizados cuando vemos eso que los mismos niños. El niño pareciera estar teniendo una pesadilla, sin embargo tiene los ojos abiertos y hay esta desesperación. Y muchas veces lo que los padres tratan de hacer es acurcarlo o abrazar, darle seguridad y eso lo empeora. Entonces lo que hay que hacer es que en ese momento estar seguros de que el niño está en un ambiente protegido, un ambiente donde no se va a hacer daño y esperar que se pase este evento. Si ocurre con mucha frecuencia, entonces hay que hacer una evaluación a ver si hay algún tipo de problema neurológico, pero suena a un caso típico de terrores nocturnos. Terrores nocturnos, ¡guau! Suena como facture. Tenemos otro WhatsApp, ¿verdad? Fabuloso. Dice por acá, mi hijo tiene todos los días pesadillas y tiene cinco años, quiero saber por qué. Gracias. Excelente pregunta, cinco años, pesadillas todos los días. Si esto ocurre de manera regular por meses, definitivamente hay que... Algo está pasando. Algo está pasando, pero es normal. Pregúntele al niño de qué son las pesadillas. Típicamente a los cinco años es el temor de perder a mamá o a papá, el temor de perder a una mascota, separación, son usualmente los temas. Y si esos son los temas que están angustiando al niño, pues dele apoyo y dele seguridad de que las cosas están bien. Si la pesadilla es recurrente, hay algo que está preocupando a este niño, hay algo que lo está asustando y sale a través del sueño. Entonces hay que conversar con este niño a ver qué podría ser lo que en su día a día está molestándole y sale como sueño, tipo pesadilla por la noche. Tenemos otro WhatsApp. Soy productor, ¿no? Estamos bien. Me lleva la última pregunta, entonces, y quiero relacionarla con lo que acaba de decir. Es una etapa donde los niños piensan, por ejemplo, el mío más que había salido hace poco con que, mamá, tú te vas a morir, tú vas a ser ancianita o yo me voy a morir. Y llegó un estado de preocupación momentánea que busqué la manera de sacarlo. Pero eso es una etapa donde los niños piensan en eso, porque si piensan en eso, también sueñan en eso. Sí, el temor de la pérdida de mamá y papá y de los seres queridos es uno de los grandes traumas existenciales de los niños y con el cual aprendemos a vivir en realidad. Si te pones a pensar, digo, lo único seguro es la muerte y los niños a cierta edad, 7, 8, 9, 10 años empiezan a realizar que esto es así. Entonces, obviamente, les crea ansiedad, les crea temores y lo único que nos puede, lo único que podemos darle es pues la seguridad de que por lo menos yo no tengo ningún plan de irme para ningún lado. Es lo que yo le decía a mis hijos cuando tenían esa pensión. Eso me gusta, no tengo ningún plan todavía de abandonarte. Exactamente. Ay, pero bueno, no sabemos los planes que a veces tiene papá Dios con nosotros. Exactamente. Pero vámonos con otro WhatsApp, me gusta esto porque la gente está conectada para presentarla a la doctora. A ver si es mi productor. Tengo un hijo que habla todo lo que hace en todo el día dormido, 17 años. Un día traté de despertarlo y casi me golpea. Completamente normal. Ah, que uno le va a hacer pa, doctora. Porque en el, o sea, vamos a ponerlo de esta manera, no es completamente normal que le haya querido pegar. Probablemente en el sueño él estaba peleando, defendiéndose y es cierto que cuando estamos dormidos los músculos están paralizados. Pero de vez en cuando, dependiendo del grado de profundidad del sueño, pueden haber movimientos motores. Así que hay que tener cuidado, por un lado. Por otro lado, lo que su hijo hace es lo que típicamente vemos que es que el cerebro se deshace, como quien dice, de esa basura informacional que tenemos acumulada durante el día. Llamamos los caché. Exactamente, esa es la mejor manera. Y eso se elimina durante la noche, durante el sueño. Entonces no es raro que la gente hable y diga cosas que les ha pasado durante el día. Excelente, doctora. Después tenemos que hablar de cómo hacemos para esos niños que se despiertan dormidos y andan deambulando por el cuarto, que uno se queda como en shock. Sonámbulos. Sí, eso va a ser un segundo programa, ¿le parece? Otro tema, claro que sí.